La Selección Sub-15 de Paraguay vino a Montevideo a jugar dos partidos amistosos. El primero se llevó a cabo en el Estadio de Wanderers, el Parque Alfredo Víctor Viera. Ganó la Selección Uruguaya por cinco tantos contra tres. Enrique Landaida sacó sus conclusiones de este partido amistoso. Un partido, dos partidos muy buenos. Creo que Uruguay es un gran equipo. Nosotros venimos a buscar funcionamiento aquí y creo que de los dos partidos que hemos jugado en Asunción hemos mejorado mucho. Se van con derrota, pero igualmente con muchas conclusiones positivas. Sí, sí, con muchas conclusiones positivas. Para eso vinimos a estos últimos... O sea, estos son los dos últimos siguientes partidos que tenemos para concluir ya y sacar todos los detalles para ir al sudamericano ya sin ningún tipo de excusa. ¿Cómo están preparados para enfrentar a ese sudamericano en Bolivia? Y nos toca un fixture realmente complicado porque jugamos los primeros cuatro partidos en días seguidos, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados para lo que viene. ¿El funcionamiento qué es lo que más le gustó? Y me gustó mucho que tuvimos mucho equilibrio, ¿verdad? Nos faltó creo que un poquitito más de definir porque tuvimos muchas chances y en los momentos claves nos hemos hecho los goles para poder definir el partido. ¿Los temas a corregir? Y estamos teniendo problemas un poquitito por las bandas, ¿verdad? Creo que en las bandas tenemos que mejorar un poquitito, tanto para marcar como para llegar. Ahí insistimos mucho por el medio y tenemos días para ir corrigiendo esto. ¿Pasemos por favor el fixture del sudamericano? Sí, debutamos con Bolivia, dos días después nos toca Perú, dos días siguientes Ecuador y cerramos con Argentina, ¿verdad? Jugamos en ocho días, jugamos los cuatro partidos. El objetivo es ir paso a paso, pasar la fase de grupos y después estar peleando para ver qué se puede lograr. Así mismo, creemos que estamos en un buen nivel, ¿verdad? Estos son partidos preparatorios, ¿verdad? De repente a los jugadores un poquitito les puede afectar el tema de confianza, pero ellos saben que estos son partidos preparatorios y los puntos donde sirven son siempre en los torneos. Desde Uruguay para ABC TV les informa Martín Quezman.